bienvenidos a este vídeo esta vez vamos a ver cómo hacer un diagrama de Ishikawa en excel primero vamos a empezar definiendo a grandes rasgos qué es un diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado también es conocido como espina de pescado y bueno es una herramienta visual con un formato gráfico además su principal función es ayudar en los análisis de la organización o empresa la mayoría de las veces se emplea para encontrar lo que es la causa raíz en un problema y de esta forma el diagrama tiene como objetivo ayudar al equipo a llegar a las causas reales de los problemas que acometen ya sea los procesos operativos u organizacionales de la empresa en otras palabras se puede decir que su propósito es identificar las situaciones no deseadas y exponiendo su motivo aquí ya tenemos lo que es el ejemplo terminado vamos a ver cómo funciona primero vamos a definir lo que es el problema de forma general y desde el punto de vista de los integrantes del equipo que se ha formado para usar la herramienta entonces primero definimos lo que es el problema después la forma gráfica es una flecha horizontal en donde en la punta vamos a poner lo que es el problema que se va a atacar por ejemplo aquí tenemos exceso de desperdicio de consumir entonces cada uno de los problemas que aquejen a este va a tener que ver ya sea con el medio ambiente o entorno el método la mano de obra mantenimiento materias primas o materiales maquinaria o herramienta entonces aquí tenemos exceso de desperdicio para medio ambiente aquí vamos a ir metiendo los problemas que tenemos aquí qué es lo que se ha observado se ha definido que tenemos lo que es piso de tierra que hace que se pierdan los consumibles de forma más rápido el otro que tenemos respecto a medio ambiente dice que no hay un lugar establecido para guardar materiales respecto al método tenemos diferente personal van por el material el otro no saben cómo hacer la planeación de una producción y el jefe no da seguimiento a lo que se pide respecto a mano de obra necesitan más capacitación técnica para usar lo que son los consumibles se necesitan se necesita sensibilización sobre los costos de la producción y su impacto los valores no están validados respecto al mantenimiento bueno pues no hay quien controle el programa de mantenimiento de lo que son las máquinas o instalación consumibles respecto a materias primas materiales consumibles de baja calidad no se cuenta con equipo porta consumir maquinaria o herramienta bueno no se sigue el plan de mantenimiento el equipo es obsoleto no se analiza el equipo óptimo para los procesos estas digamos que después de una lluvia de ideas ya se integraron a lo que es su respectiva área y poderlas atacar entonces una vez que nosotros hemos ingresado aquí estos datos nos vamos a lo que es el plan de acción le vamos a dar clic aquí al botón de plan de acción y aquí automáticamente nos va a aparecer respecto a medio ambiente hemos definido cinco problemas máximo para atacar digamos a los principales y no centrarnos en otros que no tienen como impacto en la resolución del problema entonces tenemos lo que es el problema después viene qué es lo que está causando aquí por ejemplo piso de tierra hace que se pierdan los consumibles porque no tenemos un piso de tierra bueno pues porque no no hay capital para la inversión en un piso de cemento cuál es el efecto que acomete que tengamos un piso de tierra y que se pierdan los consumidores cuál es la solución esta solución debe de ser viable en tiempo y económicamente el responsable que le va a dar seguimiento y tenemos una fecha compromiso después tenemos un porcentaje de avance y así sucesivamente con cada uno de los de los problemas hay que ir definiendo la causa efecto y una solución asignar responsables y darle seguimiento es como el principal punto para tener éxito en un proyecto de este tipo bueno es muy fácil de usar simplemente cuando ya hayamos terminado con este problema simplemente vamos a darle el nuevo proyecto y nos va a limpiar lo que son los cuadros donde estamos metiendo los textos le damos nuevo proyecto y listo ya tenemos para definir otro proyecto ahora como como hacerlo es muy fácil simplemente nos vamos a nuevo aquí vamos a usar lo que es una flecha vamos a insertar lo que es una forma le damos un relleno el contorno y ya tenemos lo que es la flecha vamos a definir lo que son las espinas igual vamos a meter unos cuadritos y aquí simplemente vamos a rotar normalmente deben de ir tres arriba y tres abajo aquí solamente vamos a darle copiar y pegar y ya tenemos lo que es nuestra principal estructura después vamos a meter lo que son los encabezados que viene siendo de medio ambiente mano de obra mantenimiento para que nos queden a la misma altura seleccionamos las formas y aquí nos vamos a alinear y le damos alinear control c control v y ya tenemos lo que es nuestra estructura vamos a insertar otra forma en donde se mete lo que es el principal problema después para las espinas aquí vamos a irnos a programador aquí vamos a usar lo que son los controles active x y vamos a seleccionar esta de cuadro de texto aquí podemos hacer esto y le damos control c control v para definir lo que son las cajas de registro después así vamos a hacer para cada uno y en esta vamos a seleccionar por ejemplo aquí la principal estamos en modo diseño nos vamos aquí a propiedades y para que enlace en lo que es el contenido de la celda vamos a ir aquí a link excel y por ejemplo vamos a poner la información en la a7 por ejemplo le ponemos a 7 le damos un enter vamos a seleccionar esta y vamos a darle a 8 seleccionamos la otra forma y le damos a 9 aquí podemos cerrar esta hay que hacer lo mismo con cada una de las espinas que necesitamos y ya está una vez que ya hayamos terminado de meter todas vamos a darle en modo diseño nuevamente y aquí ya vamos a poder escribir vamos a ponerle por ejemplo problema 1 problema 2 y ya está entonces para que podamos ocultar estas podemos seleccionar lo que es el rango y nos vamos a formato de número vamos a personalizada aquí en estándar vamos a quitar esta parte y vamos a darle tres veces punto y coma le damos a aceptar y podemos ver que nos oculta la información aunque aquí sigue estando así vamos a ir haciendo con cada una de las espinas hasta lograr el efecto que ya tenemos para lo que es estos botones simplemente debemos de guardar lo que es el libro como habilitado para macros nos vamos a guardar como aquí examinar seleccionamos el tipo y libro habilitado para macros en este caso lo voy a guardar en el escritorio le damos guardar y ya está entonces nuevamente nos vamos a programador vamos a darle insertar ahora vamos a usar controles de formulario aquí vamos a seleccionar este botón lo vamos a dibujar y aquí nos pide que seleccionemos lo que es la macro para la macro nos vamos a visual basic aquí dentro del programador y en este en este libro que es el nuevo que hemos creado lo vamos a seleccionar y vamos a darle insertar módulo para la primera lo primero es desmarcar lo que es el rango o borrar el contenido aquí en este módulo lo que tenemos que ponerle es sub desmarcar dos paréntesis la hoja 1 es donde se encuentra el rango que vamos a borrar punto range abrimos paréntesis y entre comillas ponemos lo que es el rango esto es como lo más importante cerramos comillas cerramos paréntesis y punto clear entonces si nosotros nos vamos aquí ya la tenemos en lo que es visual basic seleccionamos el botón y vamos a darle editar texto texto primero entonces vamos a poner borrar datos aquí podemos ponerlo en negritas letra más grande o como nosotros deseamos seleccionamos el botón y con el botón derecho vamos a asignar mac aquí como ya hemos creado esta le damos la seleccionamos y le damos aceptar entonces aquí tenemos problema 1 problema 2 en las cajas vamos a ponerle aquí ejemplo y si nosotros le damos en borrar datos nos va a desaparecer estos textos damos en borrar y listo podemos ver que nos limpió el rango que tenemos de este lado bueno así es como podemos crear lo que es un diagrama de pescado el ejemplo se queda en la descripción del vídeo para que lo soliciten y se los podamos enviar a sus correos espero y les sirva hasta la próxima chau